Muy bien, en la clase de hoy vamos a lo que está abordado en el capítulo 23 del libro de texto y en este pues nuevo tema vamos a hablar un poco sobre la energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico, más o menos el tratamiento que vamos a desarrollar se parece un poco al del campo eléctrico si se acuerdan en el capítulo anterior primero hicimos una introducción a la fuerza, era la fuerza de interacción que había entre dos partículas cargadas, una fuerza de atracción o repulsión y luego quitamos a ese intermediario que me iba a servir para medir esa fuerza al cual le llamamos una carga de prueba y definimos una cantidad independiente a esa carga de prueba y ese se llama el campo eléctrico, bueno entonces aquí vamos a hacer algo similar vamos a definir cuál es la energía asociada, una energía potencial asociada a distribuciones de carga, puede ser a dos o más de dos cargas y luego pues vamos a quitarle también esa dependencia de que exista una carga de prueba para medir esa energía y vamos a definir el potencial eléctrico potencial eléctrico seguramente ustedes lo reconocerán más por el nombre popular que tiene que es el voltaje entonces usualmente ya en aplicaciones prácticas es la cantidad que más se utiliza seguramente no habían escuchado hablar mucho sobre el campo eléctrico sino más que todo del potencial o del voltaje y es porque la diferencia entre estas dos cantidades que vienen a tener alguna similitud y hay una conexión entre ellas es que el potencial es una cantidad escalar y el campo es una cantidad vectorial entonces en términos prácticos es mucho más fácil medir el potencial y sobre todo hacer cálculos con el potencial que con el campo ¿no? porque el campo implica hacer sumas de vectores y esto es matemáticamente más difícil entre comillas que sumar escalar entonces vamos a hacer una introducción vamos a ver la conexión que hay entre los dos y posteriormente vamos a entrar al capítulo 25 que es ya las aplicaciones en circuitos que es donde hemos escuchado mayormente este concepto de el voltaje ok voy a partir pantalla para ir haciendo las primeras definiciones ok lo primero lo primero que quiero que quiero definir es la energía potencial eléctrica entonces para hablar de la energía potencial eléctrica primero debo recordar el concepto de trabajo este lo vimos particularmente en el capítulo bueno no recuerdo el número del capítulo pero en el curso de física anterior vimos la definición formal de el potencial el potencial eléctrico el potencial perdón del trabajo trabajo asociado a mover una partícula así lo vamos a definir el trabajo trabajo asociado al movimiento de una partícula en electricidad esto es de especial interés porque básicamente eso es lo que se hace cuando nosotros tenemos una corriente eléctrica en una corriente eléctrica estamos moviendo portadores de carga que pueden ser los electrones de las capas de valencia de los de los conductores entonces es necesario realizar un trabajo sobre estos portadores de carga para que se desplacen y el desplazamiento de estos es lo que llamamos la corriente eléctrica entonces es necesario y es obligatorio hablar del trabajo que debo de hacer sobre esos portadores de carga entonces hay una ecuación es el trabajo para mover una partícula desde un punto A a B y es la integral desde A hasta B punto A hasta B de una fuerza que es la fuerza que se opone normalmente puede ir a favor o puede ir en contra del movimiento de la partícula entonces a esta integral se le conoce en matemática como una integral de línea o a veces también llamada una integral de contorno esta integral si se fijan dentro de ella hay un producto punto aquí justamente hay un producto punto vamos a recordar lo que es el producto punto si nosotros tenemos el producto punto de un vector A con B pues esto es también se le llama el producto escalar porque el resultado del producto es un escalar no un vector entonces se puede encontrar como la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo que hay entre ellos y otra manera de determinarlo es si tenemos a los vectores descompuestos entonces sería la componente en X de A por la componente X de B más la componente Y de A por la componente Y de B obviamente estamos hablando del caso del caso bidimensional que es el que particularmente nos va a interesar aquí en la clase recordatorio del producto punto porque en algunos problemas lo vamos a necesitar en este capítulo es decir para poder realizar esa integral de trabajo yo necesito hacer ese producto punto bueno esa definición de trabajo es una definición muy general entonces cómo se aplica en un problema en particular imagínense que yo tengo un punto aquí inicial punto A y por aquí tengo un punto B entonces hay infinitas trayectorias que yo puedo seguir para ir del punto A al punto B voy a definir una de ellas una trayectoria arbitraria aquí entonces la partícula en un determinado punto de esa trayectoria que va a seguir para ir al punto B entonces yo la puedo caracterizar mediante un sistema de referencia imagínense que aquí tengo un sistema de referencia bidimensional o tridimensional como quiera XY entonces yo puedo caracterizar a la posición de esa partícula mediante un vector a ese vector se le conoce como un vector de posición vector de posición relativa y le llamamos R R es el vector de posición y en general el vector R pues está dado por una componente en X de la posición en la cual está la partícula en la dirección de X más una componente en Y en el caso bidimensional esa es la forma de caracterizarlo ok y en ese punto donde se encuentra la partícula la partícula está sometida a una fuerza vamos a colocar esa fuerza también voy a usar otro color digamos que la fuerza viene para acá hacia una forma general y si se fijan esa es la fuerza que aparece dentro de la integral esa fuerza F y dentro de la integral también aparece un diferencial un diferencial de L minúscula a ese diferencial de L minúscula se le conoce como un diferencial de trayectoria diferencial de trayectoria y pues básicamente es igual solo es que es una manera de escribirlo pero básicamente es la la derivada de R la derivada de R entonces usando usando lo que sabemos de de cálculo pues sabemos que si derivamos el vector R entonces la derivada de ese vector es tangente a la trayectoria o sea que viene aquí tangente a la trayectoria exactamente donde está el punto o sea que vendría pues de L siempre va a ser un vector que va a ir apuntando hacia adelante de donde donde va la partícula o sea va a ser tangente en ese punto y aquí pues está definido el ángulo teta que es el que aparece en el producto escalar ok entonces mediante esta integral yo puedo encontrar cuál es el trabajo necesario para mover una partícula de un punto A a un punto B pues esa esa integral también se puede escribir usando la definición del producto del producto punto también se puede escribir como integral de A usualmente voy a quitar esa flecha para hacer la notación más compacta un integral desde A hasta B de la fuerza por el coseno de de un ángulo teta un ángulo teta por la magnitud del diferencial de L usualmente ese de L puede ser un de X un de Y dependiendo de para dónde se mueva la partícula ok esto se parece bastante y aquí vamos a hacer una analogía con el caso gravitacional solo para que usted vea que ya conoce un poco sobre esto caso gravitacional ok en el caso gravitacional imagina que usted tiene una pelota que la pelota está en una posición inicial A y luego va a caer a una posición inicial B esta sería A y esta sería B de tal manera que entre la posición A y B hay una altura H ok entonces usted sabe que la partícula está sometida a una fuerza que va hacia abajo que es el peso es un vector W que es igual a la masa por la aceleración de la gravedad entonces yo puedo ir yo puedo ir del punto A al punto B por diferentes trayectorias aunque nosotros sabemos que si nosotros sabemos que la fuerza gravitacional la fuerza gravitacional está dirigida exactamente hacia abajo pero bueno nosotros podemos seguir muchas trayectorias para llegar del punto A al punto B yo podría irme por aquí dar una vuelta y llegar hasta aquí yo podría ir por aquí etcétera pero la ventaja de esta integral es que pues es independiente entonces nosotros sabemos en el caso gravitacional que como F como W perdón como W es conservativo pues una fuerza conservativa una fuerza conservativa entonces nosotros podemos aplicar el el trabajo efectuado por una fuerza conservativa el cual me dice que el trabajo de A a B es el negativo de la energía potencial del cambio en la energía potencial o sea el negativo de la energía potencial en B menos la energía potencial en A esa es una energía potencial gravitacional una energía potencial gravitacional y justamente de ahí es donde viene la definición de que la energía potencial para una partícula es MGH MGH ¿por qué? porque bueno hago la integral que aparece allá arriba hago la integral que aparece allá arriba ¿cómo resuelvo esa integral? queda la integral desde A hasta B de la fuerza de A a B ¿cuál es la fuerza aquí? la fuerza es la fuerza gravitacional o sea W punto y después tengo el diferencial de trayectoria en este caso el diferencial de trayectoria DL como la partícula yo sé que se mueve en la dirección de Y entonces sería sería D y bueno sería D y es un vector de Y y al hacer el producto punto porque si se fija tanto la fuerza W va para abajo como la trayectoria porque recuerda que el diferencial de trayectoria siempre va tangente a la trayectoria entonces en este caso la trayectoria es vertical por lo tanto el diferencial de trayectoria también va hacia abajo o sea formalmente el vector W y el vector de Y van ambos hacia abajo ¿no? entonces cuando integro entonces aquí me va a quedar MG por un diferencial de Y y eso es MG por Y en B menos Y en A lo que es igual a MGH MGH entonces desde ahí de ahí es donde se define la energía potencial no sé si así lo dedujeron cuando cuando vieron cuando estuvieron en física 100 pero de ahí es donde se sabe que la energía potencial gravitacional o la expresión de la energía potencial gravitacional es MGH viene a partir de este integral entonces ahora yo voy a hacer lo mismo voy a hacer el mismo el mismo tratamiento una voy a usar la definición del trabajo asociado al movimiento de una partícula y otra también voy a usar este hecho de que la fuerza eléctrica o la fuerza de Cologne también es una fuerza conservativa también es una fuerza conservativa y el hecho de que de que sea una fuerza conservativa entonces implica que yo puedo utilizar entonces F eléctrica es conservativa entonces por lo tanto implica que yo puedo utilizar esa ecuación el trabajo de A a B es igual al negativo del cambio de energía potencial todavía no sé cuánto vale o como es cuál es la expresión para la energía potencial eléctrica porque estamos en el caso eléctrico ahí solo hice una analogía con el caso gravitacional pero eso esa no nos aplica a nosotros y otra de las consecuencias es que puedo utilizar el principio de conservación de energía el principio de conservación de energía me dice que si la partícula se mueve de un punto A a un punto B entonces la suma de la energía potencial o la energía mecánica se tiene que conservar son estas estas dos ecuaciones las vamos a utilizar mucho en la solución de los problemas y vamos a resolver problemas parecidos a los que vimos en en física así en cuando hicimos conservación de energía que había pues una persona que bajaba una colina con cierta velocidad quería calcular la velocidad final cosas de ese tipo la diferencia ahora es que la energía potencial que nosotros vamos a tener asociada no va a ser una gravitacional sino que va a ser un eléctrico entonces va a depender del contexto en el cual estemos cómo se va a medir esa esa energía potencial el primer caso que vamos a ver es el caso más simple caso 1 es cuando tenemos un campo uniforme un campo uniforme esto lo exploramos en la clase de ayer si se acuerdan en la clase de ayer voy a poner otra vez aquí la la explicación que fue de este problema en particular si se fija un campo uniforme se genera cuando nosotros tenemos un sistema de placas paralelas y las placas me generan un campo uniforme es decir las líneas de campo entre ellas son equidistantes y una partícula que se mueve en ese campo eléctrico sufre una aceleración constante un movimiento con aceleración constante entonces es lo que voy a hacer ahora aquí en estos problemas me interesaba calcular la aceleración la fuerza y algunas cantidades dinámicas como como o sea la la velocidad tiempo la distancia etcétera ahora yo voy a estar interesado en medir cuánto vale el trabajo para mover esa partícula de un punto o de una placa a otra entonces el caso más sencillo como les dijo es el campo uniforme voy a poner en la parte superior una placa positiva y en la parte inferior una placa negativa de manera entonces que las líneas de campo asociadas a este a este campo pues son verticales hacia abajo y hay que tener el cuidado de que sean equidistantes entonces el campo vendría hacia abajo lo voy a denotar con estas flechas que simbolizan el campo eléctrico ok bueno voy a poner un sistema de referencia centrado en en la placa negativa en la placa de abajo voy a poner aquí un eje un eje y un eje y aquí un eje y aquí sería el origen bueno entonces el punto a de donde sale la partícula es la placa positiva y el punto b es el origen donde llega la partícula entonces voy a tomar una carga de prueba la carga de prueba recuerde que es una carga positiva q sub cero y sabemos pues que esta partícula está sometida a una fuerza una fuerza eléctrica que es la fuerza de repulsión que sufre de la placa positiva o también se puede decir que es la atracción que sufre de la carga de la placa negativa y esa fuerza está a como q sub cero por el campo bueno entonces quiero calcular el trabajo quiero calcular el trabajo voy a irme a la definición de la integral el trabajo para mover la partícula de a b pues entonces es la fuerza f por el diferencial de trayectoria tl tl el diferencial de trayectoria viene aquí también asociado porque acuérdese que la partícula se mueve hacia abajo entonces dl vamos a poner aquí que es cada cosa donde f pues es la fuerza eléctrica y es igual a q sub cero por el campo entonces o en otras palabras q sub cero por el campo o la magnitud del campo en la dirección de menos y y el diferencial de l pues recordamos que el diferencial de l es la derivada del vector de posición r entonces el vector de posición es un vector que va desde el origen hasta la partícula que va hacia arriba entonces es un vector que solo tiene componentes en y solo tiene componentes en y por lo tanto entonces al derivarlo solamente me va a quedar de y pero negativo porque recuerde que el vector de posición siempre va tangente a la trayectoria y la trayectoria en este caso es la trayectoria vertical hacia abajo bueno entonces ya con esto pues hacemos el producto punto primero vamos a expresar cada uno de los vectores producto punto recordemos que el producto punto no lo mencioné tal vez lo voy a poner aquí donde tengo la parte del producto punto para que quede también aquí junto el producto punto de vectores unitarios consigo mismo es uno mover esto y unitario es uno y esto pues ¿Por qué se me movió esto? no sé qué pasó y esto es cero ¿no? esto es cero ok entonces el producto punto solo está definido entre vectores que son paralelos que son paralelos entonces o antiparalelos podría ser entonces en este caso el producto punto es distinto de cero y me quedaría nada más la integral desde a hasta b se pone a y b y no se pone una cantidad dada no se pone una cantidad en particular porque pues bueno podría ser cualquier cualquier variable la que se tiene que integrar entonces en este caso yo ya sé cuál es la variable que voy a integrar entonces en lugar de ponerle en lugar de ponerle a b le pongo y en a y en b entonces me quedaría q sub cero por el campo por el diferencial de y y aquí el el campo como es uniforme es constante entonces puede salir de la integral en general no debería de salir pero cuando es uniforme si sale de la integral entonces me queda la integral de y a hasta y b de q sub cero por el campo diferencial de y y entonces aquí lo que encuentro es que es q sub cero por el campo por el y de a menos y y y recordemos que pues el trabajo como esta es una fuerza conservativa el trabajo también es igual al negativo del cambio en energía potencial entonces aquí ya estoy encontrando una energía potencial asociada al campo eléctrico uniforme ya sé entonces que la expresión para la energía potencial es la multiplicación de la carga por el campo por y similar a lo que vi en el caso gravitacional que era la masa por la gravedad por la posición en y algo similar a esto de aquí puedo hacer varias observaciones la primera observación que puedo hacer es que si la carga se desplaza en la dirección del campo o sea se mueve a favor de la línea del campo entonces el trabajo que se realiza es positivo y lo que pasa con la energía creo que lo voy a ir anotando aquí mejor tengo dos casos dos casos el primer caso es carga positiva carga positiva y esta se desplaza a favor de el campo que es lo que lo que mostré en la figura anterior que pasa con el trabajo el trabajo es positivo y el cambio en energía potencial es menor que cero aquí pongamos el mayor que cero trabajo positivo y entonces quiere decir que es un trabajo hecho sobre la carga usamos la misma definición del trabajo que vimos en termodinámica trabajo hecho sobre la carga y la energía potencial disminuye y tengo el segundo caso que es si la carga es positiva bueno en realidad tengo cuatro casos porque podría tener la carga negativa también la carga negativa entonces bueno solo voy a poner la carga positiva bueno aquí no va a ser a favor aquí sería en contra en contra de el campo eléctrico entonces aquí lo que pasa es que el trabajo es negativo y la energía potencial es mayor que cero o sea aumenta entonces lo que quiere decir es que el trabajo aquí es realizado sobre la carga ¿por qué? porque para mover la partícula así como lo tengo en la figura aquí para mover la partícula de abajo para arriba en contra de las líneas de campo tengo que hacer un trabajo o tengo que vencer a la fuerza de repulsión porque voy moviendo la partícula positiva hacia la placa positiva entonces tengo que ir venciendo la repulsión por eso es que el trabajo debe realizarse sobre sobre la carga ok y en el primer caso el trabajo es realizado por la carga realizado por la carga porque la carga ella solita se va a ir moviendo tengo que hacerle un esfuerzo obviamente que existe el caso opuesto para la carga negativa el caso de la carga negativa el segundo caso de los que mostramos aquí es cuando va en contra y el primer caso es a ver como sería sería para la carga negativa el primer caso que es a favor del campo entonces cambio los siglos sería trabajo negativo y aumenta la energía potencial y para la carga negativa cuando va en contra del campo el entonces el trabajo sería positivo y la energía potencial disminuida o sea que en general lo que puedo decir es que sea positiva o negativa la carga de prueba se aplica la siguiente regla que la energía potencial aumenta si esto tómelo tómelo en cuenta anótelo si lo necesita anotar u aumenta si la carga de prueba u se mueve en la dirección opuesta de la fuerza y disminuye si se mueve en la misma dirección de la fuerza repito la energía potencial u aumenta si la carga se mueve en la dirección opuesta a la fuerza y u disminuye si la carga se mueve en la misma dirección de la fuerza ok si lo anotaron ok ahora veamos el caso 2 este era el caso de un campo uniforme ahora qué pasa si el campo no es uniforme un caso más general caso 2 2 cargas puntuales si tengo 2 cargas puntuales entonces pues la figura que voy a tener voy a poner una carga positiva grande por decirlo así o la fuente esta va a ser q y por aquí voy a poner la carga de prueba q sub 0 entonces la partícula se va a mover la partícula se va a mover voy a trazar aquí una línea punteada desde el punto a hasta hasta el punto b y ahí la tengo en una posición intermedia entonces la partícula va a sufrir o va a sentir un campo eléctrico asociado a la carga de fuente que va en la dirección radial ya sabemos que el campo eléctrico asociado a una carga positiva es radial bueno y hay una distancia asociada a cada uno de los puntos esta sería la distancia o el radio a la partícula al punto a este sería el r en general a cualquier punto y este sería el r al punto b ok entonces en el punto b siempre la partícula va a sentir un campo pero menor si se fija por eso por eso hago la flecha un poco más pequeña nosotros sabemos que la fuerza de la ley de Coulomb sabemos que la fuerza es radial es una fuerza radial y está dada por la constante eléctrica q por q sub cero entre r cuadrado en todo punto en todo punto bueno entonces ahora quiero calcular el trabajo necesario para mover la partícula desde a hasta b y aquí es donde viene la parte de definir los vectores entonces vamos a poner el vector sería f es el f eléctrico y aquí el diferencial de l en este en este caso como estamos ya en en partículas puntuales sabemos que la fuerza es radial y por lo tanto sabemos que el diferencial de trayectoria también es radial o sea es decir esto está dado por esa ecuación y el vector aquí sería el diferencial de trayectoria sería un diferencial de r en la dirección de r usando la definición general de el vector unitario de radial de las coordenadas espérico ok entonces ya luego de hacer el producto punto me quedaría lo siguiente me quedaría la constante eléctrica por la carga q sub cero r cuadrado por el diferencial de r acuérdese que los dos son radiales entonces el producto punto de r punto r igual a 1 entonces lo que tengo que integrar es con respecto a r si quería desde el radio del punto a al radio del punto b entonces básicamente lo que hay que integrar es el diferencial de r sobre r cuadrado sabemos que esa integral es esa integral es menos 1 menos 1 menos 1 sobre r menos 1 sobre r por lo tanto el resultado final de la integral sería q sub cero bueno k eléctrico q q sub cero por 1 sobre r a menos 1 sobre r b y recuerde que esto a su vez es igual a el menos el cambio en la energía potencial o sea es decir energía potencial en el punto a menos la energía potencial en el punto b es decir que si yo separo estas expresiones si yo la separo estoy encontrando indirectamente cuánto vale la energía potencial en el punto a y en el punto b y entonces a partir de ahí puedo definir ya una ecuación para la energía potencial que sería u igual a k sub b q por q sub cero sobre r esta ya es mi primera ecuación y sería la energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales de dos cargas puntuales ok entonces de esa manera nosotros vamos a de esa manera nosotros vamos a cuantificar la energía potencial asociada a una pareja de cargas entonces de aquí puedo tener dos casos porque las partículas pueden ser positivas ambas negativas ambas o una puede ser positiva y la otra negativa entonces voy a tener dos casos así que vamos a hacer una gráfica para cada uno aquí ok este es el caso en que las partículas tienen el mismo signo y vamos a graficar u y aquí vamos a graficar r entonces este sería el caso en el que las partículas fueran positivas es decir q es positiva q sub cero es positiva o las dos son negativas cualquiera de los dos casos y aquí asociado a ellos hay una distancia r cualquiera de los dos que sea el caso entonces si usted pide la energía potencial eléctrica entre ellas la curva vendría más o menos así viene como una hipérbola entonces el comentario que puedo hacer sobre esta gráfica es que u es es mayor que cero esa es la primera observación que puedo hacer que se note en la gráfica que siempre u es positivo entonces u es mayor a cero es decir u que es la energía potencial eléctrica es un escalar entonces obviamente que si tengo una carga positiva y otra positiva positivo por positivo en la ecuación anterior me va a dar positivo si tengo dos cargas negativas negativo por negativo me va a dar negativo por lo tanto u siempre va a ser positivo en este caso acuérdese que aquí ya no vamos a aplicar aquella regla que vimos en el campo que decíamos que metíamos el valor absoluto de la multiplicación de las cargas para la fuerza eléctrica aquí no porque este no es un vector este es un escalar entonces un escalar bien puede ser positivo o negativo y la la segunda observación que puedo hacer es que si r es mayor a cero o perdón si r tiende a cero tiende a cero o sea se va haciendo pequeño entonces puedo decir que u va tendiendo al infinito o sea en la medida que yo voy acercando las cargas la energía potencial se va haciendo extremadamente grande eso se nota pues claramente ahí en la en la figura en la ecuación anterior y en la figura también y puedo tener el caso contrario si r tiende al infinito o sea la distancia entre las partículas se va haciendo muy grande entonces lo que pasa con la energía potencial es que esta tiende a cero eso va a ser muy importante en la solución de los problemas cuando muevo una partícula o muevo una partícula desde una distancia muy lejana entonces en esa posición pues prácticamente la energía potencial es cero y el segundo de los casos el segundo de los casos ya casi termino para darles su tiempo para ir a votar el segundo de los casos es cuando tengo la tengo las cargas de signo opuesto entonces en este caso puedo tener ponerlo aquí la carga q puede ser positiva y la carga q sub cero puede ser negativa o al contrario que la carga q sea negativa y esta sea positiva lo mismo asociada a ellas hay una distancia r que es la que estoy graficando entonces la gráfica vendría expuesta a la anterior o sea hay una reflexión de la gráfica alrededor del eje x positivo o el r positivo sería entonces las observaciones que puedo hacer aquí es que u en estos casos siempre es negativa porque obviamente al multiplicar en la ecuación carga por carga me va a quedar positivo por negativo o negativo por positivo eso la segunda observación que puedo hacer es que conforme r tiende a cero entonces u se vuelve infinitamente negativo y si r tiende a infinito entonces u también tiende a cero entonces ese caso ese último caso muy importante hay que tenerlo ahí en mente porque lo vamos a necesitar mucho en los problemas pero bueno esa es la manera de encontrar este es el análogo a la fuerza eléctrica si se acuerdan de la fuerza eléctrica la ecuación era similar a esta cuál era la diferencia nada más que allá el r estaba al cuadrado en el denominador y aquí el r está a la 1 en el denominador entonces entonces por lo tanto por lo tanto se diferencian un poco ¿cuáles son las unidades? pues las unidades son las mismas de la energía que ya estamos acostumbrados los joules los joules entonces eso no va a cambiar aquí bueno mañana vamos a seguir hablando de esto vamos a extender un poco y también vamos a ver si resolvemos un problema para que usted entienda más o menos cómo se hacen estos cálculos bueno entonces me entren ahorita al sistema de votación y cuando hayan terminado de votar le hacen una captura de pantalla y me la mandan vamos a darle unos puntos de compensación por su participación y por su asistencia claro le enviamos la captura al privado o al grupo privado disculpe licenciado hay algún link no sé sí sí hay un link alguien lo tiene a mano ahí para que lo mande en el chat yo lo voy a enviar ahorita bueno el que me enviaron a mí ok está bien gracias ahí lo acaba de mandar María en el grupo de Telegram sí licenciado gracias 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 los que ya me van mandando la captura se pueden salir de la llamada eso lo tenemos que mandar cuando dice tu voto ha sido depositado ¿verdad? sí esa parte la parte final bueno gracias gracias ya la licenciadora esa gracias gracias gracias